Me miro desde lejos Siento mi interior Escribo cada frase Olvidándome la frase interior Y fotos del futuro Se imprimen sin color Y yo sin darme cuenta Hay señales que dejé Me quieren convencer Las vi llegando con una flor Que me refiré Llevas el peligro por partir Ya no tienes piñas para ir Sonido de todo y nunca más Que vuelve a repetirse una vez más Encuentro en mi diario ¿Quién fue que escribió? Que la vida que tengo Es un calco de mi vida anterior Ahora me pregunto si es así Que siempre que me encuentro Es porque antes me perdí Llevas el peligro por partir Ya no tienes piñas para ir Ya no tienes piñas para ir Vive en un compás Que vuelve a repetirse una vez más La ves en las revistas Y vos también lo hacías Después de tanto tiempo Te ama y te recuerda Te escriben las paredes Las charlas que tenías Pero al final del día Te ama y te recuerda Con tu reflejo Ambos se encendió Pero al final del día Te ama y te recuerda Con tu reflejo Ambos se encendió Pero al final del día Te ama y te recuerda Con tu reflejo Que vuelve a repetirse una vez más Y vos también lo hacías Después de tanto tiempo Te ama y te recuerda Te escriben las paredes A los hechos que tenías Vas a ver al final del día Te ama y te recuerda 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 ¡Gracias! 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 Somos dos acá No cuesta preguntar ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? Se venció nuestro amor Olvidamos donde fue a parar ¡Da igual! En febrero venció ¿Dónde están las cruces que te van guiando? Gira en el cielo una constelación Caen muchas hojas de tu calendario Vuelan las palabras de otra canción De amor Si me entierro en el lodo No estar exagerando No estar exagerando Olvidamos donde fue a parar ¡Da igual! ¡Oh! En febrero venció En febrero venció ¡Gracias! 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 El tiempo es acá Mejor así T siento un calor Siento la noche pasar Desde la cama Pero esta idea no se va Lentamente me voy No sé bien cuánto empezó a ser hoy Ya todo nos delata Incluso el aire del balcón El cielo cambia de color El cielo cambia Ya no sé cuál es la luz del sol 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 ¿A dónde van las horas? ¿Dónde vamos vos y yo? El cielo cambia El cielo cambia Es entonces que puedo aprender Un poco más de tu sonrisa Voy cruzando veredas a mi manera No es extraño el vecindario Ya no hay más guerra Más guerra Si todos van al mismo lugar Por lo menos cuiden las estrellas Nada importa ya Y se vuelve a nublar En la lluvia hay algo que esperar Por lo menos cuiden las estrellas Todos esos sitios viejos Están callados Llevan una parte de mi corazón Voy cruzando veredas a mi manera No es extraño el vecindario Ya no hay más guerra Más guerra No es extraño el vecindario Si no te doy una señal Me fui Es un mal día para mí Y cuántas veces aposté Y perdí Y perdí Cómo me cuesta aprender Y seguir Ya no quiero darle vueltas No, no Cero drama No es con vos No te enojes Si quiero estar solo Hoy me encuentro en modo avión No te enojes No quiero disimular Me estoy yendo mal No te enojes si quiero estar solo hoy Si voy a estar de más No te enojes, no quiero disimular Ah, 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 ah Siempre que acelero quiero frenar Y el aire no me alcanza más No me alcanza más No te enojes si quiero estar solo hoy Me encuentro en modo avión Estuve discutiendo horas Y solo quiero que me entiendas No te enojes, no te enojes No te enojes si quiero estar solo hoy Me encuentro en modo avión No te enojes, no quiero disimular Me estoy cayendo mal No te enojes si quiero estar solo hoy Si voy a estar de más No te enojes, no quiero disimular Ah, 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 ah No te enojes No te enojes, no te enojes No te enojes, no te enojes Tengo una ciudad Tengo noche sin usar Tengo abierta una casilla Pero nadie quiere entrar Busco el alquiler En las borras de café Tengo llaves en la mesa Dibujadas en papel Sigo esperando Influencer Corazón Que abra la puerta del cielo Al menos por hoy No encuentro un golpe de gracia Pongo mi nombre En un paso Sin usar Tanto espacio Y yo Sin lugar Tengo el celu de chofer Y hay dos por una etiquete Mil antenas en el techo Pero nunca Nunca tengo red Instrumentos de ficción Mental, caguano y perón Necesito algún arreglo Con mi pie en el escalón Sigo esperando Influencer Del montón Que abra la puerta que sea Te juro que estoy No encuentro un golpe de gracia Pongo mi nombre En un vaso Sin usar Tanto espacio Y yo Sin lugar Sin lugar Sin lugar Sin lugar Sin lugar Me saludan Desde el mostrador Busco el corte Y que tenga mi color Todo fluye Llamando a esa producción Lo llevo puesto Ahora sé la dirección No encuentro un golpe de gracia Pongo mi nombre En un vaso Sin usar Sin lugar Sin lugar Sin lugar Sin lugar Y que no encuentro un golpe de gracia Sin lugar Sin lugar Sin lugar Sin lugar Baby, you can throw my heart Yes, I'm gonna be a star Baby, you can throw my heart But baby, I'm so Baby, I'm so Baby, I'm so Baby, I'm so Baby, you can throw my heart Encontraste el suelo por golpe de locat No valió nada mentir Si andas buscando la salida Toma mi mano Hay, hay algo en este radar Yo, ¿cuándo lo voy a encontrar? Si, si siempre te busco Hoy no estás Somos el motor de lo que nunca manda Aunque me duela el olvido de mi voz Aunque no quiera ver más Quedó tu signo en la avenida Y cuando llego Te vas Hay, hay algo en este radar Yo, ¿cuándo lo voy a encontrar? Si, si siempre te busco Si, si siempre te busco y no estás Somos el motor de lo que nunca manda Nunca manda Nunca manda Canto frente a vos Canto frente a vos Esta frecuencia fatal Mal Mal Hay, hay un vértigo cuando te vas Hoy me bajo acá Mal El 62 Al ¡Suscríbete! 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 Por donde, por donde voy creciendo Se desliza el truco Puedo escuchar, que viene y se va Siempre me repito La melodía que hoy te quiero dar Que vuelve a sonar en el aire En el aire, en el aire Suena en el aire Suena en el aire La melodía que Suena en el aire Suena en el aire Siempre me repito Suena en el aire Suena en el aire En el aire Suena 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 en el aire ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video!